¡Suscríbete al canal! 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 de gente de zona es mucho más fuerte y se hizo una campaña bien mediática pero negativa contra gente de zona y es un súmale que nunca les mintieron las cosas de verdad con sus pies dos puestos y imagínate tú que se puso tan grave la situación que el pitbull que es un animal en Miami que el ciudad norteamericano que nació aquí no nació allá pitbull nació aquí en Estados Unidos mencionó a gente de zona en un concierto allá en Miami y pitbull tuvo que salir en pocos días a pedir disculpas urgentemente por mencionar a gente de zona en Mona Lee allá así que imagínate tú si pitbull que es pitbull, 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 tuvo que hacer eso ya no puedes imaginarte la situación de verdad que tenía gente de zona que si no hacía esto obviamente su carrera en Miami se iba a pique y por mucha gente que digan de que son mundiales que son aquí que son allá en Estados Unidos tu comunidad sí cuenta porque Romeo Santos mete 60 mil 40 mil 30 mil los miles que le da la gana en un estadio pero esos 30 mil o 40 mil el 70 por ciento son dominicanos porque cuando él dice dominicano usted da cuenta que hasta atrás a Colombia Venezuela pero los tuyos son los tuyos o sea que gente de zona independientemente que lo haya sentido de corazón o no sinceramente no me incumbe simplemente me interesa que lo están haciendo y que son famosos que están influyendo positivamente en algo creo que salvaron su carrera de paso porque ningún inversionista se iba a lanzar con la voz andando con la generación que tenía gente de zona y en el caso de Chacal obviamente él puede estar como el de la gana porque ahí no se le ha comprobado nada ni se ha visto en nada ni tiene fotos de nada o sea que él está como es el que dice limpio estamos hablando de Miami no me coma ok estamos hablando de la política que se usa donde ellos escogieron vivir porque puedo irse para Cuba a vivir un momento pero ellos cogieron estar ahí en Miami entonces en Miami es así entiendes así que simplemente creo que no tiene comparación la situación de Chacal y la gente de zona porque la gente de zona si estuvo aquí con la zona del cuello va para arriba ahogándose ya y a buena hora dijeron ahora esta dura pero bueno lo dijeron y a buena hora dijeron lo que hicieron corriendo pero lo hicieron así que todo está bien y bueno no comparen más a toda tinta porque pueden traer problemas y cosas por gusto pero si realmente creo que son situaciones totalmente distintas totalmente entiendes porque te repito gente de zona estuvo tan caliente 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 que Pitbull habló de ello en público y se calentó que tuvo que pedir disculpas así que imagina tú de que estamos hablando y salió un bolichirito y la madre de los tomates y se formó es candela y pica pica bueno vamos relajando que me estoy alterando y yo no me puedo alterar vamos a darle suave ok suave homenaje a Roberto Carlos de parte del salsero Roby Pulido que está en Suiza acabando el hombre la pone en estero y con este tema simplemente acabó tu eres mi dulce desayuno mi pastel perfecto dale play búscalo que es un homenaje a Roberto Carlos que está echando humo todo hombre que sabe querer tu es arriba hey man dale play búscalo dale tu sabes que ahora mismo quiero hablarte de Alex Duvall si quiero hablarte de Alex Duvall un exponente que realmente creo que está haciendo cosas interesantes en la música urbana cubana si Alex Duvall un chamaco que simplemente caja que pasa me deja más sorprendido con los trabajos que está intentando hacer Alex Duvall está intentando ponerla donde y donde va y eso me gusta me encanta porque está yéndose por un carril él solo y yo te digo algo Dios bendiga al exponente como estos que simplemente intenta marcar la diferencia yo lo vi en el bombazo con Yomi y Dani que esto que es un bombazo para pam pam y realmente yo wow mira que bien pero yo venía ya de antes haciendo cosas eh y simplemente ahora con esta canción que habla sobre tequila que tiene un challenge por cierto me pasó Instagram simplemente tu te das cuenta de que estamos en presencia de un exponente de primera línea porque hace mucho tiempo que se lo creyó y realmente está trabajando demasiado fuerte con un Instagram explotado en seguidores cientificado ya estamos hablando de más de 212 mil personas siguiendo a este muchacho a este exponente y en YouTube este video lleva una barandija de días y ya estamos los 150 mil views o algo así en su canal anda viviendo a los locos para sanar su corazón que está roto simplemente vamos a escuchar y verás de que estoy hablando ahora se toma tequila tequila al otro show de tequila 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 te das cuenta de que estoy hablando es un exponente con unas cualidades vocales únicas para la música urbana que simplemente independientemente de que está un poco fresa un poco pop nos pierde ese sabor canjero ese sabor urbano que te hace decir ese hombre urbano por ejemplo Luis Fonsi por mucho que cante música urbana nunca sonará a urbano no sé si me voy a entender el hombre la pone donde donde va y con este sonido único creo que si se coloca bien su música seguirá camino recto a la internacionalización porque no tiene que enviar nada ni a Maluma ni a Yembalmi ni a ninguno de los exponentes urbano que están en la palestra en lo más arriba en lo que es este reggaeton que huele a pop pero sigue siendo reggaeton así que sinceramente me respeto un saludo para este exponente y que siga hacia adelante porque viene muy pero que muy bien qué clase de flow síguelo en sus redes porque este exponente puede dar gratas sorpresas en cualquier momento seguro que sí la estoy echando buena la estoy echando buena cuidado óyeme estos rusos están acabando mira qué clase de placa han sacado con el cubanito Marvin dale play a chica bonita para que tú veas lo que de verdad vale y suene la música urbana latina sí sí porque esta gente está en mundiales dale play a esta canción de ruso Arti Artin Keshe y Marvin chica bonita una venezolana con un clase de tiempo arranca para allá que está buenísimo dale play dale play a chica bonita bueno y ahora hablando de artista urbano estrategias y demás quiero hablarte de un exponente que simplemente cada día me pone a pensar más y más de que la música se ha convertido en inteligencias y estrategias quiero hablarte de chulo el chulo que se ha visto tirando unos trap demasiado fuertes sí 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 unos trap esos que mete los pelos realmente deja el momento de uno para que te des cuenta de que estoy hablando es una cosa demasiado fuerte a mí se aparece por aquí un trap de chulo para que tú veas de que te estoy hablando aquí lo ves matando la liga en un trap durísimo que ya está probado que él funciona ahí porque está chateando en muchos países de latinoamérica y en España con un trap que hizo junto a otro exponente y entonces de momento hace así da un giro de 360 grados y te lo encuentra en el más arrabalero de los repartos haciendo cosas como esto oye esto y dime tú si se pega o no se pega esta canción ¿te das cuenta de lo que te digo? entonces el hombre hay que dársela porque está trabajando en los mercados de una forma única sin igual tremendamente viene chulo dando clases de como un artista debe manejarse independientemente de donde vengas simplemente hay que coger la parte buena de él porque todo lo está haciendo milimétricamente bien hasta el momento así que simplemente bueno que siga adelante y los otros exponentes que están ahí al lado de él también que miren lo que está haciendo porque realmente creo que musicalmente hablando lo está haciendo bastante bien de verdad que sí muy bien felicidades no 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 Me está pareciendo que yo estoy de mala racha Mira que he tirado y no he tumbado a esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza Le tiran los guay y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita Se miran de frente y se sacan la lenguita A cualquier ahorita ya se hace en la visita La luz solita, encerradita Vamos, yo no te hablo de ninguna bichimichi Y pula con los guay, y pula con los niches Ni blanco, rojo, ni negro, no están por ahí Pula con los niches, y pula con los guay Vamos, yo no te hablo de ninguna bichimichi